Curso de Defensa Personal número 7. Rompiendo paradigmas. Bien, existen muchas dudas con respecto al arte marcial y la defensa personal como tal. Desde un punto de vista muy personal voy a tratar de dar una respuesta a unas dudas que me he planteado de manera personal y que a lo largo de la experiencia he encontrado algunos caminos. Habrá gente que tenga discrepancia con mi opinión, es muy respetable. Dentro del ámbito marcial, así como en otras situaciones de la vida, cada quien hablamos de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestras vivencias y externamos las opiniones en base a lo que nos ha sucedido y cómo hemos salido adelante en estas situaciones. Y las artes marciales no quedan fuera de esta situación. Siempre vamos a tener puntos a favor, puntos en contra, el tipo de cuerpo que uno tiene, la habilidad que uno tiene, el cráneo que uno tiene. Todas las situaciones y circunstancias de la vida como tal nos van a dar por resultado una serie de conocimientos que se pueden transmitir. Algunos serán factibles de utilizarse, otros no, pero cada quien tendrá una opinión muy de acuerdo a su propia experiencia. ¿Son efectivas las artes marciales en una situación real? Desde mi punto de vista, sí. Siempre y cuando se entrenen con un enfoque dirigido exactamente hacia lo que es la defensa personal. Si estamos dentro de un sistema deportivo competitivo, la preparación va a ser muy diferente. Tenemos tiempos, tenemos un árbitro, tenemos un área en especial, tenemos posturas, posiciones de guardia, en fin, combinaciones, etc. ¿Qué nos están preparando para aguantar un ramo, un determinado tiempo de enfrentamiento con otro oponente? Y dependiendo del arte marcial que hemos elegido, van a cambiar las reglas. Habrá algunas en que me permiten estar muy cerca del oponente y estar golpeando directamente al cuerpo, pero no a la cara. Puedo lanzar patadas, puedo lanzar codazos, pero no puedo tocar la cara. Habrá artes marciales donde el contacto es cuerpo a cuerpo y yo busco proyectar al oponente, lo mismo que él a mí, pero no se van en golpes ni patadas. Habrá algún arte marcial que es un poco más de contacto, donde se van en los codazos a la cara, se van en los rodillazos, a los muslos, pero también hay ciertas restricciones. Ahí, si estamos cuerpo a cuerpo, no puedo meter proyecciones, no puedo meter cabezazos, los rodillazos, si bien van a los muslos, no pueden ir directamente a la zona genital. Existen otros sistemas deportivos donde la protección es más completa, si se permiten ataques más a profundidad, pero finalmente estamos hablando de un sistema de pelea que va a durar un determinado tiempo, que está regulado por un intermediario, que sería un árbitro o varios jueces, y que va a tener un tiempo delimitado y sobre todo cuando la persona ya no pueda seguir, se va a parar la pelea y se obtiene un ganador. Si lo que yo quiero es aprender a defenderme de un oponente en una situación real, necesito pasar por un programa de grados desde la cinta blanca hasta la cinta negra y aprenderme nombres de defensas, patadas, catas y demás, no, desde mi punto de vista, no, no es necesario, porque el ámbito de la defensa personal va dirigido específicamente a terminar un enfrentamiento lo más rápido posible, haciendo uso de artimañas, de movimientos que legalmente dentro de un enfrentamiento deportivo no están permitidos, por ejemplo, los agarres, piquetes a los ojos, mordidas, escupir al oponente, codazos, en fin, algunos ataques, combinaciones, que en un enfrentamiento deportivo estarían prohibidos. Hay muchas ocasiones en las cuales en un enfrentamiento de karate están los oponentes y de repente uno de ellos hace este movimiento, da un golpe circular, golpea a la otra persona y lo noquea, y los espectadores, los familiares y demás, lo primero que dicen, esa persona no sabe pelear, es un abusivo, si sabe pelear, lo que no está haciendo es adaptarse al reglamento, si el reglamento de karate me dice que están permitidos únicamente los golpes de manera recta, con la mano delantera, con la mano de atrás, y que no puedo meter ganchos, ni semicirculares, ni ascendentes, pues entonces, una cosa es no saber pelear, otra cosa es no adaptarse o no saber integrarse dentro de lo que es un reglamento. Hay ocasiones que me ha tocado participar, donde hay gente que practica el karate y que practica, por ejemplo, como Muay Thai o Sambo, y quieren meter ese tipo de técnicas dentro del karate como para demostrar que son superiores al oponente, y esto es un error. ¿Por qué? Porque si dentro de otras técnicas se permiten, por ejemplo, las patadas a los muslos, dentro del karate no están permitidas, en el boxeo no están permitidas, y entonces estoy queriendo mezclar y revolver sistemas que deportivamente no es correcto. Pero vamos, enfocándonos a lo que es el arte marcial dirigido a la defensa personal, ahí no hay situaciones de que esto sí se vale y esto no se vale. Todo se va a poder implementar, y no nos vamos a esperar a tener un cierto tiempo peleando en la calle para decir, ahora sí ya puedo meter golpes circulares, ahora dentro de tres meses ya puedo meter patadas saltando. Dentro de lo que es la situación real, podemos utilizar artimañas de todo tipo, y obviamente, si se practica un sistema de arte marcial como va a ser, la persona que está preparándose para una situación real va a tener mucho mayores posibilidades que a una persona que no entiende absolutamente nada, y que trata de memorizar cuatro o cinco combinaciones, pero su arsenal está delimitado. En cambio, cuando practicas un arte marcial, ese arsenal se ve difuminado en varias tonalidades de grises, y puedes ir desde menos a más, desde el blanco hasta el negro, y combinar. Esta es una de las ventajas de lo que es entrenar para la defensa personal. No hay limitaciones. Lo mismo es golpear con la mano abierta, golpear con el puño cerrado, vertical, horizontal, con el codo semicircular, cabezazo. Y esto es completamente diferente a lo que es ajustarnos a un reglamento deportivo. Y siguiendo con nuestra secuencia de este curso virtual de defensa personal, vamos a ver lo siguiente. Hasta ahorita habíamos visto golpes con mano abierta, con un puño cerrado, y todo lo estábamos dirigiendo al área del cuello hacia arriba, de la cabeza, de la cara, lateral, frontal, en la parte posterior, etc. Vamos a ver ahorita algunas aplicaciones de lo que hemos trabajado. Cuando estoy en una postura de frente al oponente, el oponente lo tengo aquí, ya listo para abrirme, podemos realizar ataques desde esta postura, desde esta posición con las manos abajo, y lo importante es siempre tener la intención, mover todo el cuerpo, el golpe va con todo el cuerpo. Fíjate, no es nada más lanzar la mano aquí o hacer esto. Tengo que meter toda la intención de mi cuerpo al momento de generar el impacto. Va a crecer la velocidad y la fuerza entre mayor velocidad me imprimas. Si yo apriento el cuerpo antes de realizar el ataque, mi movimiento va a ser más lento, va a ser más pausado, e incluso es más como de empujón. Y esa es una diferencia que sí se tiene que aprender cuando estamos haciendo arte marcial y cuando estamos haciéndolo enfocado a lo que es la defensa personal. Cuando es deportivamente no importa tanto, porque es la velocidad, nada más lo que quieres marcar, pero aquí sí importa el impacto. Otra aplicación cuando teníamos las manos a esta altura, desde aquí hacer el impacto, igual con todo el peso, con todo nuestro cuerpo, si yo abro nada más, aquí va a tener un cierto efecto, pero si muevo cadera, hombros, e incluso mi talón lo giro ligeramente, voy a meter un impacto que puedo fácilmente bloquear a una persona y eso de decir fácilmente va a depender mucho de la práctica que tengamos. Si no realizamos una práctica mínima, no esperemos cosas mágicas y nada más de sentarme a ver, ah, pues es que él hizo así, yo también lo voy a hacer. Te puedes lastimar, porque la mano, al momento de hacer el golpe con la mano abierta, si tú no estás acostumbrado o no tienes el ángulo correcto, lo que vas a hacer es lastimarte. Empujas demasiado fuerte o golpeas demasiado fuerte y te vas a elongar la mano hacia atrás y olvídate del dolor que se siente. Vas a hacer esto y ya no vas a poder seguir. Necesitas practicar invariablemente. No es una situación de un entrenamiento súper estricto de cinco días a la semana, tres horas al día, pero sí necesitas por lo menos dos veces a la semana tomar un objeto, un cojín, un costal, practicar con un compañero para poder saber hasta dónde estás capacitado para realizar tus ataques y que efectivamente los estés haciendo de manera correcta. Vamos a recapitular un poco y hacer algunas correcciones técnicas. Estoy aquí y con el puño cerrado vamos a hacer un movimiento semicircular. Puede ser la mano de esta manera o así, como más te acomodes, siempre y cuando se mantenga recta. Es decir, no golpes de esta manera. Aquí te vas a lastimar. Tiene que ser el puño alineado con el antebrazo. Golpes semicircular, una especie de gancho. Podemos hacer el golpe de pecho, palma abierta, ya lo vimos, a la zona del mentón, frontal o lateral, a la nariz o a los ojos. Podemos hacer el impacto con el codo. Todo lo que estoy haciendo ahorita, estoy metiendo todo el cuerpo. Es el accionar desde el talón hasta el hombro. Todo el movimiento tiene que acoplarse para que llegue un verdadero impacto. La boquetada puede estar aquí, puede estar acá, igual, con toda la flexión del cuerpo. consejos. La realización de un movimiento me implica, me exige que le dé una continuidad. Recuerda que si hago un movimiento, la otra persona no se va a quedar ahí, me va a responder qué tengo que hacer, empezar a combinar. Tengo que hacer dos, tres, mínimo, tengo que hacer dos, máximo cinco a velocidad y salir disparado o apuntar. Después del último impacto, hago tres, punto, tres, empujo y salgo disparado. Esto es cuestión de defensa personal y el que pega primero pega dos veces. El que reacciona más rápido es el que gana. Entonces, tengo que estar mentalizado viendo mi ruta de escape, viendo las posibilidades o los objetos que pudiera tomar a mi alcance para aventarlos en medio de la otra persona en caso de que me persiga, si tengo que utilizar un objeto, si tengo algo a la mano para poder tomarlo y poderse dar impacto. Son cosas que tenemos que tener muy en mente para poder realizar un buen trabajo de defensa personal. El uso de la cabeza. Un error muy común es echarla hacia atrás y luego hacer esto. Si no estás acostumbrado, te vas a lastimar las cervicales y viene un chicoteo que te lastima, un impacto que te marea y es mejor no utilizarla si no sabes hacerlo. Para poder dar el cabezazo de manera correcta es cuando la otra persona ya está demasiado cerca en este caso o yo lo tomé de la solapa o el otro viene aquí encima de mí. Antes de que rebase esta línea, antes de que choque su nariz con la mía o su frente porque luego tienden a hacer esto, al momento en que viene la cabeza voy a bajar mi mentón y en un solo tiempo no es uno, dos. Y aquí algo sorprendente. El movimiento es rápido. Todo golpe que des en esta zona va a hacer que el otro llore quiera o no quiera no es por el hecho de que lo pongas a hacer llorar en un lamento exagerado. Es porque cualquier golpe que te dé justo en la nariz va a propiciar que los ojos lagrimen. Obviamente la visión se torna borrosa momentáneamente y es el momento que tienes para aprovechar para meter un segundo, tercero, cuarto, quinto ataque. El cable salsón la intención tiene que ser hacia el frente y aquí es bajar ligeramente. De hecho, si estoy aquí en una posición de confrontación y estoy tratando de calmar a la otra persona y ya sé que viene sobre mí, voy a hacer el movimiento de frente rápido y voy a utilizar esta zona esta zona es la que voy a utilizar no la frente mucho menos la cara entonces tengo que pensar en esta zona para poder hacer el cabezazo si la persona está aquí del lado igual voy a utilizar la parte lateral de mi cabeza no la sien cuidado con la sien la cabeza se va a inclinar ligeramente ya sea hacia el frente o lateral si la persona me tomó por atrás puedo hacer un cabezazo no es necesario imprimir una fuerza máxima porque si la otra persona está aquí tomándote sujetándote para violentarte lo que tú vas a hacer es echar la cabeza hacia atrás y estamos buscando este efecto es muy molesto el golpe en la nariz y la reacción es cerrar los ojos de la persona que recibe el impacto cerrar los ojos y llevarse las manos a los ojos para limpiarse y es el momento preciso para que nosotros aprovechemos y empujar o castigar dar un golpe en alguna zona vital y aprovechar ese momento para escapar ya había comentado en el video pasado que íbamos ya a entrar en un terreno ya más allá no nada más estar contemplando lo que es su cabeza vamos a ver el golpe al cuerpo pero para esto pues ya necesitamos tener un poquito más de seriedad de formalidad para entrenar ganas de aprender para ejercitarnos los puños se deben de cerrar correctamente ya vimos el movimiento aquí arriba existe movimiento de frente esto es cuando ya lo tengo a mayor distancia a veces estábamos trabajando aquí y a partir de esta distancia podemos sacar un golpe muy fuerte cuando lo realizamos o lo ejecutamos a esta zona del pectoral aquí hay muchas deluminaciones nerviosas al centro en la mera boca del estómago e incluso en las costillas o en el hígado mi movimiento va a ser circular y de aquí saco un movimiento circular ya no a la cara sino abajo esto puede ser en combinación saco arriba saco abajo ya no estoy pensando únicamente en la cara estoy viendo ya otras zonas del cuerpo la experiencia también me ha enseñado que si este movimiento no lo saco de manera correcta o si la otra persona hace este movimiento y me impacto con el codo puedo fácilmente lastimarme la mano entonces esto vamos a empezar a trabajar ya un poquito pero si es importante hacer el trabajo en un costal o mínimo en estos cojincitos que se llaman domis el domi lo puedes conseguir en cualquier tienda de deportes el costal es más caro pero este lo puedes conseguir una persona lo sostiene de esta manera está sosteniendo lo puede cambiar y tú estás trabajando estás golpeando semicircular 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 y lo puedes hacer desde una posición neutra y aquí haces el movimiento semicircular y aquí giras y haces el golpeo circular si te das cuenta es desde aquí al frente no estoy tomando vuelo desde acá un golpe no se tiene que tomar desde aquí esto mucha gente lo hace vamos a entrar también a ver ya algunas situaciones de bloqueos y esto cuando te hacen así cuando te hacen así es muy fácil bloquearlo simplemente porque levantes el antebrazo lo puedes parar fácilmente cuando el golpe viene circular aquí lo detienes entonces este es un error que no debemos de cometer no avisar lo que voy a hacer no avisar lo que voy a hacer desde donde estoy desde aquí tengo que acostumbrarme a sacar los golpes desde esta postura existe un sistema de pelea o un maestro que pueda dominar todas las distancias de combate y que me pueda enseñar una combinación o una serie de combinaciones que me hagan salir ni bien librado de un enfrentamiento físico tanto de pie como en el suelo con patadas con golpes no no lo existe todos los sistemas van a tener carencias y por mucho que querramos abarcar todos los sistemas siempre va a haber deficiencias y no tanto en sí por el sistema sino a veces por las limitaciones de uno mismo como persona hay peleadores muy expertos que pueden utilizar sus piernas y casi casi como si fueran sus manos existen otros peleadores que les gusta más utilizar la ropa enganchar jalar y demás el cabello hay peleadores que les gusta más de pelea de puros puños otros que les gusta llevarlos al piso hacer apalancamientos extrangulaciones sumisiones todo esto va a propiciar una multitudinaria que forma de combate y alternativas que pueden darse en una situación real entonces esto de los sistemas no es nuevo los sistemas ya existen tampoco se trata de crear algo nuevo a partir de algo que ya existe lo que son por ejemplo las artes marciales híbridas que es todo un poquito de oseo todo un poquito de yudo toco un poquito de karate y hago una mezcolanza y ya funde mi estilo eso no es tampoco tan seguro de que funcione lo que si es seguro que funciona es que tu entrenes eso si va a funcionar porque dependiendo del interés de la disciplina que tengas obviamente podrás tener un golpe una patada una defensa pero lo practicas lo practicas lo practicas y te vuelves experto en eso y a veces es mejor tener cuatro o cinco movimientos que aprenderte doscientas trescientas técnicas y no las puedes aplicar en una situación real ahora el hecho de aprender a defenderte no implica que forzosamente tengas que tener graduaciones es decir cintas diplomas y demás y mucho menos que adquieras un grado de maestro voy a ser maestro en defensa personal al cabo de dos años de tres años volvemos a lo mismo una cosa es la intención de querer aprender un sistema de defensa personal y otra cosa es entrar a un sistema de mercadeo en el cual me van a vender en este caso un servicio muy bonito donde voy a vender palancas golpe contacto completo y finalmente es igual a cualquier otro sistema de arte marcial donde finalmente tenemos reglas finalmente tenemos distancias finalmente tenemos que las cosas van a servir cuando las practique y si no las practico pues podré tener mis documentos y todas estas parrafenarias que rebombante que me da un estatus de maestro pero en realidad no me sirve de nada si no lo practico y a partir de esto es que tenemos la responsabilidad las personas que nos dedicamos a dar este tipo de cursos de hacerle a la persona que esto no es magia y que esto no es precisamente porque uno lo inventó esto ya existe la cuestión es entrenar la cuestión es Gracias.